A todo el consejo del Patronato de la Feria, felicidades, felicidades por seguir haciendo este tipo de eventos, este tipo de grandes eventos del Festival Vive León Verano 2023. Y quiero nada más darles una reflexión acerca de este tipo de eventos, este tipo de eventos además de traer una derrama económica, una generación de economía interna en la ciudad, buscar actividades para tener para los leoneses. Yo como líder del sector turismo a nivel nacional quiero decirles que actividades como esta generan pretextos para poder venir a León. Por eso a mí me dio muchísimo gusto estar en la rueda de prensa en la Ciudad de México, porque creo que de estos eventos, de este tipo de eventos es donde nos tenemos que colgar para traer muchos visitantes a nuestra ciudad, para que los hoteles estén llenos, para que vengan a este evento, pero también disfruten todos los atractivos que tenemos en esta ciudad. Entre más turistas tengamos, más vamos a crecer económicamente, mejor derrama económica vamos a tener y mejor condiciones de empleo y de vida vamos a tener en la ciudad. Por eso de verdad felicito, felicito iniciativas como esta, a los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar aquí y ayúdennos a difundir, no solamente en León, sino en todo el país, este evento para que de todas partes de la República Mexicana nos vengan a visitar. Hay que preparar los paquetes turísticos para venir a este evento, y no solamente a este evento, sino a todos los eventos que tenemos en la ciudad, que sé que son muchísimos, y creo que esto es lo que nos da el verdadero crecimiento económico en la ciudad, por medio del turismo que podamos traer, y por medio de los visitantes, de otras partes, tanto del Estado como fuera del Estado, que puedan venir a visitarnos a León. Muchísimas gracias, gracias de verdad, otra vez por esta iniciativa, felicidades, y vamos a seguir adelante con este evento y con muchos otros que tenemos en la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a todos los eventos que están en la ciudad.